Vendame los ojos, sedúceme el alma Digo busca si les hago comer de mi palma Fumando algas, no hablan latín, hablan sus nalgas Te está entrando, aunque creas que te salgas Cagas, valgas lo que valgas, pasas por el aro No me rezaron y lloran porque Dios no les da amparo Recuperar la confianza es caro Y ahora tiemblan como cuando en Columbine oyen un disparo Ni con toda la mierda que me cae paro Lucho igual que una patera sin la luz de un faro Tus curvas hechas para mi skate, su coño es el ojo de Snake Lo vi sin the air, lleva tatuado un 666 Duro, más duro que el profesor de White Plus Bienvenido a esta selva, entre riffs de slas Otro flash, mezcalina Joe Strammer de Clash Vas cayendo a plomo en mi tutu que es flash Tú, fíjate bien es mi escritorio en llamas Tantas ideas me asaltan, tu rap en vacas flacas Yo, quemando el blog post y muero mañana No tengo nada que perder, no moriré en la cama Con este miedo a no hacer nada, mudo si no escribo Pierdo los estribos con dos copas de más amigo Me justico si no rindo, soy mi propio látigo Me exijo tanto y me castigo mi peor enemigo Como Rey Milán, perdí otro fin de semana Pagando caro el olvido en otra barra de bar Escondo una botella colgando de mi ventana Por si llegan las musas y quieren copas tomar conmigo Si, y yo acuestas con mis erratas Salir por patas no sirve de nada, apartas la mirada Pero ahí siguen los fantasmas, yo ni los esquivo Cargo mi poli, los masacro sin dejar testigos Cantan victorias demasiado rápido Pero la vida guarda un as en la manga Yo, soy tu látigo, si estás estático Pierdo el control, ven aquí, tengo el bálsamo Dame un micro y lo hago mágico Otro tan, el espectáculo es dramático Esto no es barrio sésamo Intento dar el máximo, asumiendo consecuencias de mis actos Estoy cansado pero mirando alto No pueden abarcar tanto Siente el peso como cae encima Como todo lo que guardas bajo la retina En montañas de naftalina Ahí es donde el odio germina Ey, míralos, se creen que están en Hollywood Puedes esconderte, llega el horta aquí Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch Hablando de ti, hablando de mi, mother fucking bitch